Aparto todo Lo que me estorba Y te adoro Por tu misericordia Y me concentro En tu presencia Tú eres el centro De toda mi existencia Tú das sentido En la tormenta Te has convertido En nuestra meta Has partido Mis caretas Y solo en ti Mi alma está quieta Jesús Voy a fijarme Solo en ti Y en tu luz Jesús Voy a fijarme Solo a ti Y a tu cru Y a tu luz Aparto todo Lo que me estorba Y te adoro Por tu misericordia Y me concentro En tu presencia Tú eres el centro De toda mi existencia Tú das sentido En la tormenta Y te has convertido En nuestra meta Has partido Has partido Mis caretas Y solo en ti Mi alma Está quieta Jesús Jesús Voy a fijarme Jesús Voy a fijarme Solo en ti Y en tu luz Jesús Voy a fijarme Solo a ti Y a tu cru Y a tu cru Tú das sentido Tú das sentido En la tormenta Te has convertido En nuestra meta Has partido Mis caretas Y solo en ti Mi alma está quieta Te has convertido Te has convertido Te has convertido Te has convertido En nuestra meta